El pasado 11 de enero se cumplió otro aniversario de la muerte de Aaron Swartz, pero ¿por qué es tan importante para el mundo de la informática, el activismo social y los usuarios de Internet el legado de este prolífico joven? Nacido en Chicago en 1986, con tan solo 13 años ganó el premio Arts Digita, un premio otorgado a jóvenes creadores de sitios web no comerciales, útiles, educativos y colaborativos. Un año después, a la edad de 14 años, ayudó a escribir las especificaciones RSS, un formato que permite difundir información actualizada frecuentemente entre los usuarios que se suscriben a este servicio y que es utilizado hoy por la mayoría de los medios masivos de comunicación en todo el mundo. En 2001, con 15 años, se integró al consorcio para la web, el W3C, donde desarrolló un nuevo estándar de lo que hoy conocemos como la Internet semántica. Entre 2008 y 2011, escribió el Manifiesto Guerrillero para el Acceso Abierto, un documento que resalta la importancia de arrebatarle a los grandes conglomerados económicos el monopolio del conocimiento derivado de las investigaciones pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Investigó las tramas de corrupción en su país y fue un líder indiscutible de las protestas ante el Senado en contra de la ley SOPA que terminaron por derribarla. Uno de sus legados más perdurables es y será su contribución al desarrollo de las licencias Creative Commons. Desde 2011 y hasta su trágica partida en 2013, Swartz fue arrestado, enjuiciado y perseguido por el servicio secreto bajo los cargos de felonía, fraude usando computadoras, acceso no autorizado a redes privadas de cómputo y un sinnúmero de delitos más que lo exponían a enfrentar una condena de hasta 50 años de cárcel y un millón de dólares de multa. Tim Berners-Lee, el creador de Internet, escribió El próximo miércoles a las 23 horas en el Canal 44 en México y el próximo jueves a las 22 horas en el Canal 31.2 en el área metropolitana de Los Ángeles y el sur de California, presentaremos el documental El hijo de Internet, la historia de Aaron Swartz, una excelente producción audiovisual que estuvo en la carrera por los premios Oscar este año. Para Señal Informativa, John Ospina.